Listo, ya llegué. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Godzilla, apareciste en las noticias. Sí, dijeron que atacaste a una ciudad. Sí, yo oí también. Sí, sí, lo sé, pero no, este, pues para que me tranquilice un poco. Bueno, este, si van a estar así, mejor voy a ir al bosque para relajarme. Godzilla, lo siento, pero ya no vas a poder que salir. Mira, destruiste una ciudad entera. ¿Y ahora vas a destruir el bosque? No. Ahora sí estás castigado y te metes a tu cuarto, oigo, a tu habitación. Bueno, al garage donde tú vives ahí. Ahí métete. Al día siguiente. Godzilla, ya sal, ya terminó tu castigo. Uy, ya era ahora. Bueno, este, voy a ir al bosque como se escuchó algo. Sí, yo Godzilla, yo también lo escuchamos, pero voy a ver. Ok. Ay, sí, espero de que Godzilla ya no destruya, no destruya el bosque. Yo hasta estoy preocupado por él. Sí, también yo. ¿Qué rayos? Son robots, pero están destruidos. Bueno, están apagados. Algo tuvo que... Desactivarlos. Y hay huellas gigantes por todos lados. Ay, no será que me meten problemas. Bueno, tendré que irme. Miren, ya llegó Godzilla. Eh, ¿qué encontraste? Encontré robots gigantes, pero estaban desactivados y encontré huellas de dinosaurios ahí hasta alrededor del bosque. Y puede que que los mate. No, no vas a matar a esos Jägers. Poc windo. No. No. Gracias.